Última vez Barbie Esto es This Is Phenology Con esta pista de Mendoza le damos la despedida Gracias por haber estado con nosotros esta primera temporada Espero que hayan aprendido Que hayan disfrutado, que se hayan enterado de absolutamente todo lo que hicimos Durante mes y medio en todas las festividades de la Vendimia Lo que pasó aquí en la provincia de Mendoza Y todo lo que va sucediendo en el Network del Vino Seguiremos contando con ustedes para la próxima temporada Para disfrutar de Rock, de Vino, de Música, de Arte y de que más Muchas cosas más, esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales Arroba Barbie Muriel Arroba Daniel Kuga Gracias a la gente de Canal 7 y Grupo América Gracias a todo el equipo, a toda la gente que hemos conocido Gracias a los patrocinantes también A la gente que nos vistió durante todo el mes Cherna Tienda, gracias por habernos lookado hermoso A la gente de... Ariste de 768 también, que están ubicados en Ariste de 768 A Pascualito Porco Gracias a todas las reinas por haber compartido un rato con nosotros A nuestros amigos bodegueros, hoteleros también Fueron un apoyo fundamental y un pilar importantísimo Es más, yo diría que mencionáramos algunos nombres Sí, vamos a hacerlo Pablo Goldenberg Leandro... Leandro Lifshitz Ariel de Sheraton La familia Kamser Fernando Rubi Díaz Marcelo Peleretti El José de la Gente El José de la Gente José, te amamos Gracias por mucho 3, 2, 1 Esto es This is Phenology I love it